Estos son instrumentos de corte que los pericúes utilizaron diversos, hechos en piedra para cortar carnes, cortezas de árboles, huesos y para acabar en la búsqueda de raíces e insectos. Aquí se pueden apreciar los núcleos de donde se cortaron las lascas para realizar las herramientas de algunas navajas hechas a mano.